A esta hora de la mañana, la comunidad guaquiliense se dan cita hasta las inmediaciones del Puente Internacional orgullosamente luciendo una gigantesca bandera en la cual la gente que efectivamente hace conciencia que a través de su voz, a través de la actividad conjunta del proceder mancomunado, se puede alcanzar una gran conquista, coge la bandera En estos momentos se está concentrando para luego emprender por diversos sectores de nuestra comunidad guaquiliense buscando promover sensibilidad en cada una y cada uno de los miembros de nuestra comunidad que diariamente hacen actividad comercial Esta gigantesca bandera siempre se ha caracterizado como uno de los símbolos más hermosos de las más trascendentales manifestaciones de los guaquiliense a través de la historia Hoy, una vez más, flamea en manos de quienes efectivamente se sienten comprometidos con su presente y hace mismo también tienen grandes aspiraciones con destino hacia el porvenir ¡Viva la bolsilla! ¡Viva la bolsilla! ¡Viva la bolsilla! La Avenida de la República se ha convertido en un espacio totalmente despejado en materia comercial como habitualmente suele hacerlo porque le han cedido el espacio, los comerciantes a este gesto de sensibilidad de comerciantes que se encuentran totalmente agobiados por el tema de los operativos conjuntos y que hoy están elevando su voz para hacerle ver a las autoridades provinciales y nacionales sobre el problema que está significando no para uno sino para todas las familias y especialmente para Guatilla En estos momentos se escoge la Avenida Hualtaco bajo destino seguramente por la 1 de mayo luego estará bajando por la Avenida Teniente Cordobés la solicitud en términos generales suele este pueblo y sin duda ¡Vivo en la República! ¡Viva la Guardia! ¡Viva la Guardia! ¡Viva la Guardia! ¡Viva la Guardia! Coge en estos momentos la avenida Teniente Coronel Buscando promover un espíritu sensible En quienes forman parte los miembros de estas sentinelas en relevo Todos los negocios están cerrados, hacen conciencia y están brindando el apoyo a la manifestación La Policía Nacional está siguiendo paso a paso también en lo que respecta a su presencia para garantizar el tema de seguridad La calle Arenillas y Avenida Teniente Cordobés igualmente también las personas por el momento mantienen A su punto se observan su actividad con los trataneros y que se dedican a la venta de productos cítricos Igualmente también mantienen totalmente inhabilitados sus atendidores de la calle Arenillas Todo se mantiene estático, nadie tiene movimiento comercial Por el momento la gente está colaborando Están enmallando su actividad porque necesitan ser obligados Sabiendo, conociendo que es su deber y su responsabilidad brindarle el apoyo a esta manifestación Calle Arenillas Calle Arenillas Calle Arenillas Calle Arenillas Calle Arenillas ¡Gracias!